que sufrió la sucursal de Distmart de Avenida de los Aztecas y Calle Arcilla, fue dado a conocer un video captado por las cámaras de seguridad, en el cual se observa cómo ingresaron los ladrones mediante un boquete en el techo. Se presume que el monto de lo robado por los ladrones asciende a más de un millón de pesos. Tras el reporte del robo, el lugar fue acordonado para llevar a cabo las indagatorias, lo que motivó a los empleados que llegaban a laborar a que tuvieran que permanecer expectantes por casi cinco horas a la espera de ingresar a su lugar de trabajo. En el sector hubo un amplio despliegue por parte de las autoridades preventivas para tratar de dar con los responsables. Esos robos pareciera que quien los comete conociera los movimientos del lugar, porque llegan con mucha seguridad. Sí, saben muy bien a dónde van, ¿verdad? De hecho, tienes más al respecto, porque sí está... Una tienda de...